Mira, nueva ropa de Barbie, se llama Fashion Avenue Acompáñame, te sorprenderá, mi línea Fashion Avenue Hay muchos estilos que te encantarán, queda perfecto Con tantos bobos seré como tú, y que bien se me ven, se llama Fashion Avenue Fashion Avenue es la nueva línea de ropa de Barbie, se venden por separado ¡Mate!